La situación de los colegios de gestión privada es compleja, igual que el resto de las escuelas estatales. No están pudiendo pagar los sueldos en tiempo y forma, particularmente aquellas que reciben aportes desde parte del Estado, porque el Estado les está mandando el dinero muy tarde. Entonces no pueden cumplir con lo que estipula la ley, que es pagar todos los haberes, la totalidad de los haberes, al cuarto día hábil del mes. Y esto, cuando digo haberes, me refiero también al incentivo docente, que es parte de la remuneración. Nosotros, nuestro trabajo es garantizar o por lo menos reclamarle al empleador que cumpla con la ley y si no recibe aportes del Estado, bueno, que responda con fondos propios, tal cual se lo exige la ley. Llevamos cerca de 20 días de paro ininterrumpido, con medidas que tienen que ver con corte de ruta, manifestaciones, asambleas permanentes. ¿Cómo toman la salida del ministro de Vela? Y como algo que era sabido, mientras estuvo en funciones, prácticamente no se avanzó en nada, no solo respecto del pago de haberes, sino también de atender la situación dramática que sufren las escuelas en cuanto al edilicio, en cuanto al administrativo. Las escuelas que reciben aportes del Estado provincial tienen obligación de mantener a todos los empleados cuyos sueldos son pagados con aporte del Estado, cautivos en obra social ceros. Entonces, esos docentes, a pesar de trabajar en una escuela de gestión privada, tienen la obra social estatal y tampoco están recibiendo las prestaciones que correspondan. La idea es que se respete el derecho de los docentes de tener nuestra obra social, que es la que corresponde por la rama de trabajo, o la obra social que quieran y cambiarse cuantas veces quieran. Así lo establece la ley de obras sociales y en esta provincia se está incumpliendo.